Acá el gran amigazo, Elke Reke Algo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Una vioquita lloraba La muerte de su marido La muerte de su marido Una vioquita lloraba La muerte de su marido Una vioquita lloraba Solita se consolaba Hasta hace un suspiro Porque debajo de la cama tenía otro güey escondido Perreque, 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 perreque Perreque, perreque, perreque Perreque, 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 perreque Perreque, perreque, perreque Perreque, 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 perreque Escuché lo que les digo, patolita la nación, patolita la nación Escuché lo que les digo, patolita la nación, patolita la nación Escuché lo que les digo, patolita la nación La mujer su obligación, angare con vestido El canda con pantalón, es el que rechica al marido Ferreque, 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 ferreque Escuché lo que les digo, patolita la nación